Y Fulcar por un lado, Fulcar, Fulcar. Mírense en el espejo de los que están allá, eh, los que se fueron. Mírense en el espejo, eh. Mírense en el espejo. Miren Nueva York. La tormenta es el sábado, los clavos, lo que sea. Le ha dado duro, le ha golpeado a Nueva York. Ponme los videitos, por favor, para ir comentándolo. Los videitos de Nueva York. Nueva York, es difícil que Nueva York, bueno, como todos los países inunda, no solamente la República Dominicana. En Nueva York, pues el agua ha dado bastante duro. Mira cómo está el día, mira cómo le da el agua. Mira aquí, mira, déjame yo hablar. Eso es agua de ese en Nueva York, miren, 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 miren. Miren allá. Mirenlo ahí. Miren allá. Mirenlo ahí, que no se inunda, que no se inunda en Nueva York. Vamos al otro videito. Los hoyos inundan fácilmente, señores. Miren ahí, miren. Entrando el tren ahí. ¡New York! ¡Ay, la lluvia! ¡El otro videito! Bueno, mírenlo ahí, pues. Mirenlo ahí. Miren, yo me acuerdo que en la época de Baraguero, en la capital de la 27 había un puente seco. O sea, arriba había un puente que pasaba Duarte, la calle Duarte, y abajo a la 27, se llenó de agua. Y una familia que venía de Nueva York, ¡guau! Se metió en el puente y se ahogaron. Entonces, esto fue raro porque salió una prensa. Se ahoga familia en el puente, un puente seco. Llenó de agua. Esto fue increíble. Miren. Va a contestar a mi amigo Milton, que me está escribiendo de la vega. Tanta pluma que se habló de la reforma policial. ¿Y ya? ¿Ya? ¿Ya? Y lo que pasa es que aquí no entienden algo. Aquí quieren que pasa algo grande. ¡Pam! Reforma. Eso es como aquí hay un grupo. Eso es una moda, acabas haciendo tiempo. Salvemos al Yaque, al río Yaque. Salvemos al río Yaque. Eso es una gente que es una varia que sale. Eso es una velaño. Salvemos al Yaque. Una vez al año, tú lo vas a ver. El próximo año salen ahí otra vez. Salvemos al Yaque. Una campaña. Una vez al año. Salvemos al río Yaque. ¿Más nada? ¿Más nada? No, no. Seguro el 27 de febrero ahí. Ese puente lo hizo Guarol y Danzo. O sea, está. Ese tramo ahí. Guarol y Danzo hizo esa vaina ahora. Agregó. ¡Gracias!